Que cuando nosotros nos ponemos en desventaja durante el primer tiempo éramos absolutos dominadores antes del gol de Loja nosotros estábamos dominando totalmente la cancha y generando chances de gol y cuando pasó el gol seguimos generando muchas chances de gol entonces había que seguir insistiendo sobre la idea del planteamiento táctico y seguir buscando por los lugares del rival donde nosotros entendíamos que teníamos que atacar finalmente y con paciencia los goles fueron llegando los jugadores mantuvieron una actitud sobresaliente durante todo el partido Barcelona es una gran institución, un gran equipo pero yo creo que a mí no me gusta hablar de los árbitros porque hoy perdimos el partido porque jugamos mal pero también tengo que conocer y ustedes van a analizar cuando revisen ustedes los goles el segundo en el penal y yo sinceramente no lo vi penal por ningún lado a Danilo Carando le abren una herida de 5 centímetros y no hay tarjeta ni amarilla bueno, son cosas que se dan en un partido un partido intenso el primer tiempo creo que fue lo mejor ir empatando el primer tiempo un equipo que es complicado y que bueno salió a tratar de buscar su resultado también y bueno nos vamos tranquilos porque el esfuerzo del equipo fue importante y bueno el sacrificio que hicimos valió la pena fue muy importante para mí volver al gol como dije antes algo que se me estaba negando se me estaba... tenía el arco cerrado pero bueno sirvió para ganar un partido muy importante y bueno ojalá venga mucho más y acompañar mucha victoria y adaptándonos poco a poco sintiéndonos mejor en el campo y bueno sintiéndome más cómodo ya no solo por derecha sino por el centro y por la zona izquierda claro, venimos a aportar lo que sabemos lo que el profe sabe de mi persona aportar al equipo y bueno agradecerle por la confianza que ellos me han brindado